El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas mantiene en nivel 4 la alerta por el volcán Taal, ubicado a unos 100 kilómetros al sur de Manila, pues en cualquier momento puede hacer erupción de nueva cuenta. A una semana de que comenzó a arrojar lava, la institución precisó que los sismos de origen volcánico detectados con dos diferentes redes, una local y otra nacional, continúan con intensidad, señal de que la lava sigue subiendo dentro del volcán. Por su parte, el gobierno de la provincia de Batangas, donde se asienta el volcán, informó que ha evacuado a más de 160 mil personas y agregó que la agricultura de los alrededores se encuentra en estado de desastre.